Bueno, yo no sé si puedo comentar, porque soy una invitada, pero la verdad es que a mí me gustó mucho porque yo la vi simplemente en la primera mitad y me encantó que fuera como una sátira de todas las cosas que pasaban, por ejemplo, en ese entonces. Y también pensé que como el protagonista no era una persona muy inteligente, que iba a ser tal vez mala la película, porque uno normalmente ve a un protagonista que aspira a ser más fuerte y que puede vencer a todo el mundo, y sin embargo, él era tratado como lo que es, o sea, como un tondo, y eso lo volvía más gracioso, a mi parecer, y entonces eso hizo que me gustara mucho más la película. Gracias. Mucha ya clásica esta. Otra Pou. Es que ellos se burlan de dos protagonistas clásicos, y lo ponen en un caballo, o sea, es cierto, ellos querían hacerla con caballo, y el presupuesto aumentaba mucho, y me dijeron, bueno, pues lo hacemos en caballo, y se inventaron un chiste con eso. Sí, o sea, que no fue a propósito, yo juraba que todo eso había sido. Que no tenían cuál, pero es un saludo. No, pero no calculaban, ¿cuánto costaba hacerlo con caballo? Le quedó mejor, en verdad. ¿Cuánto costaba hacerlo con caballo? Yo, costaba, un caballo costaba más que diez extras, porque el caballo no viene solo, tiene que alquilar el caballo, la comida, el que no maneja. Dale de comer, cuidarlo, y el canto de un lío. Cuidarlo, recoger lo que hace, llevarlo en su, ¿verdad han visto los carritos de caballo, que se ponen detrás de la camioneta? Eso es carísimo, eso cuesta igual que un carro. Y es uno por caballo. Y estos son caballos, tienen que ser caballos especiales, no eran caballos de los que andan en carreta aquí en Santo Domingo. Tienen que ser caballos de batalla. Corceles. Y no, dijeron, no, pues vamos a hacer un chiste con esto. Y así fue la película entera. Cuando le lo hicieron, por supuesto, del monstruo. Ah, tú vas a ver el monstruo, ¿qué vamos a hacer? Y lo dibujaron, tipo, son increíbles. Y después le tengo hasta que el corazón era el animador. ¡Esto me mató! Cuando le levantan y yo dije, ¡ah! Pero esos dibujos son muy parte de ellos, porque en el show ellos hacen muchos... De hecho, el animador de ellos era Terry Gilliam. Terry Gilliam, que es el mismo tipo que hace el papel del que se mata, del que se muere del corazón. Exacto. ¡Genial! Y él sigue vivo, se murió de un paro cardíaco en la vida real. ¿Guilliam? No, Terry Gilliam se murió. Pero este año no, Guilliam se murió. ¿Guilliam murió este año, en serio? En octubre. ¿De un paro cardíaco? Sí, producto de coronavírus. Él murió, no sabía que había muerto. Terry Gilliam. ¿Quién se murió? ¿En serio? No sabía que le habían muerto, en verdad. Se murió sin hacer quijote. Sin hacer quijote. La hizo, sí, pero yo prefiero decir que no la hizo. No, pues nadie sabe, habría que verla, pero... No, la película salió, su quijote salió. ¿Y tú la viste? No, pero salió. ¿Estás como Tenet? Que nada más la viste, Fred. La muerte de Don Quijote. Y Terry Gilliam está vivo. Yo sabía. Ah, no, fue Terry Jones el que murió. Ah, sí, Jones. Sí, sí. ¿Tána no la vio? No, yo tengo que hablar, en verdad estaba viendo un post por ahí, y estaba leyendo los comentarios, a ver si pensaban como que es lo mismo, la gente como que no sabe tanto, tanto decir. Y piensan lo mismo, entonces era película de madre, de verdad. Sí, estaba viendo ahorita el video que mandaron del Exposition Problem de Nolan. Ah, pero es cierto. Vamos a la neta, que esta sí es buena. Y que sí es muy bien. Exacto, esta sí es buena. Sí, sí la vengo. Es verdad, esta es escena, sí. A mí me ocurre de escena donde el pana, que supone que un caballero, va a matar a toda esa gente, nada más porque quiere, porque está horny, y se quiere llevar a una princesa. Y yo como que, ok. Sí, lárselo. Sí, lárselo está lo peor que tiene. Esa escena es increíble. Esa secuencia es increíble. A mí me encantó toda la parte donde está, donde como que se mezcla la vida real con la fantasía, como que te da esa sensación de que ellos están haciendo un roleplay, que son un bunch of nerds que están haciendo como un roleplay, que se están pasando de la raya, entonces están los principios ahí. Y cuando se acabó, se acabó así, yo me quedé como que, oh, pero se acabó en serio, wow, mejor final imposible. El final perfecto, un final, es que es un simulacro de final, pero es... Esta película parece que... Todo el mundo, ¿me entiendas? Sí, sí, sí. Claro, nos queda abierto, van acá. Estos tipos eran de verdad, no eran de verdad. Sabemos que no eran de verdad. Para mí que eran un montón de gente haciendo cosplay y haciendo como con los juegos eso. Un Dungeons & Dragons. Es un Dungeons & Dragons en un masivo. Sí, hay gente que hace sus ferias renacentistas. Es una feria en mundo anime, pero de Dungeons & Dragons. En un castillo de verdad, en un castillo de verdad. Y eso es lo que hace tan gracioso. No, la película es perfecta, la película es demasiado bacana. A mí no me gusta una cosa. Yo quería una comedia decente, ya me la dieron. Sí, es una gran comedia. No, y ¿cómo se llama el que se pierden con todas las mujeres? El puro, el puro, Galahad del puro, Galahad del puro, Galahad del puro. Tú eres el puro, no, yo soy casto nada más, yo soy puro. Ya se cayó. Estás demasiada batalla, para ti no importa, yo puedo. Pero eso fue el final. O sea, él estaba diciendo, no, que yo no puedo, que si yo quedo, de repente, no, déjame pelear. Comenzaron a convencerlo, comenzaron a convencerlo al tipo. El puro. Eso yo sé que lo como que... Porque mi escena estaba mejor, se veía mejor visualmente, que yo el patatín y yo. eso es demasiado Monty Python te debes se dieron cuenta de que Monty Python me encantó y al final no hubiera crédito y al final la supercritica hollywoodica vamos a terminar no, no, yo no creo y la otra y la tipa la otra cosa que chévere en verdad y entonces los dos brazos y la pierna y se va, o sea, literal como que así normal y yo, oh, ok ah, el tease por a scratch tease por a scratch ¿qué? tigre, eso es lo que él decía y el tipo seguía peleando seguía peleando el tipo que a mí me mataban la escena del tipo que le cantaban que a él no le importaba que lo mutilaran que se yo que lo otro y el tipo como que ok, gracias por favor a mí me encantaba lo que es que la espalda cortaba los brazos lo tocaba ¿loco? sí, sí, sí y tú veías tú veías a la espalda doblarse como si fuera de papel y los brazos volando y qué sé yo y tú veías la espalda que se veía tan falso tan falso se veía ese padre una pregunta me oyen porque estoy entendiendo ahí abajo no, entra y sale ¿quién es que le está poniendo ni en el chat privado? ni 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 sí los caballeros que te hacen decían ni ¿y qué era la palabra que él no puede decir eso? it eso es que yo lo vi yo lo vi en español entonces yo estaba confundida o sea no en español sino con los subtítulos en español yo estaba confundida la pena que están diciendo sí, exacto no fue hasta después que el tipo estaba diciendo dije ay, dije eso tres veces que yo entendí que era en inglés o sea hay una parte donde dice como que yo aquí si lo pudiéramos decir ay, ya me voy a hacer tu diálogo tan perfecto tan perfecto esos diálogos tan hermosamente construidos tan hermosamente cómicos también ay, el francés que no era inglés aunque yo no yo no le yo no le le hicieron como una vaca yo me quedo espérate yo vi el pato y yo me curé pila cuando ese pato yo lo voy cayendo porque el pato era lo único vivo eso es lo más bacano que el pato era lo único vivo y cuando él empezó dije en el puente en el puente cuando cuando el tipo le preguntó dije ¿cuánto? lo de la golondrina lo del pajarito ese con coco y él dije ¿africana o europea? europea yo no sé y es lo único que yo nunca he entendido de esta película como ellos consiguieron ¿cómo ellos consiguieron ese coco? pero ¿cómo así? es un fallo desarrollado cuando te habito que un país desarrollado no coge no consigue pero tú lo viste que al principio te dicen que no hay coco no hay coco pero ¿y quién dijo que estamos en el siglo X? hay policía es el punto que no estamos en el siglo X es el punto yo no dije para mí que son un montón de frikis que están jugando Dungeons and Dragons en la vida real mira Nayef tu amiga de Among Us mi amiga de Among Us ¿qué? pero María pero cada vez María es más María está como el pan y Jesús cada vez yo miro aparece otra gente aparece magenta sí mira esa es la Ashley de Maya ¿qué? esa es la Ashley de Maya Ashley Ashley de coronavirus ¿qué? que Ashley de coronavirus o sea tenemos otra excusa ahora por eso yo no me puedo decir mami estoy en la casa de eso se explica porque yo tengo como tres semanas que no veo María sí wow 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 y se fue corriendo Ashley en paz de cáncer ¿qué tiempo más de recuperación de esta Ashley? bueno ya se va a quedar para enero tres 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 más tres más en enero hablamos en enero hablamos en enero hay que cuidarse para recibir el año sano no puede ser te quedaste muerto hay mejor el resolvimiento lógico de la película cuando aparece siempre en el video cuando le dicen ah you're a man of science ah sí el culto del grupo porque flota pero los puentes se pueden construir de piedra ah verdad entonces vamos a pesar a un pato porque si pesan a un pato entonces es una bruja y yo elemental elemental eso es lógico eso es ciencia hasta los canales te diría que era pansy era el el vaina del ah ese es Terry Gilliam yo sabía yo lo vi yo dije que va que yo conozco esa cara no entiendo Arturo también Arturo también es Brian The Life of Brian no no si es por eso si es por eso ellos son cinco tigres y se rotan todos los papeles si si Lancelot es el francés él es el pana que se muere en la cueva él es lo que la que más me cura es cuando ellos cuando están con el conejo y dicen llama al padre de la iglesia y son los mismos tigres los mismos tigres que están trayendo The Holy Angry Age of Hocknock tú ves ese es el momento en el que yo me doy cuenta que yo no distingo a un montón de hombres blancos en una película no lo distingo yo te lo hago yo no lo quería decir mira cada persona hace como 17 papeles diferentes yo no me di cuenta de esa vaina yo no me di cuenta porque yo soy yo soy mala distinguiendo una película con demasiados actores malísimas y ahora ponen a un montón de gente igualita no puedo yo no puedo hay películas que yo llego al final y ahí es que yo veo ah o sea este es fulanito pues también o sea porque ustedes imagínate tú no estás muy acostumbrado a esas caras pero yo que he visto a Python muchísimo tiempo yo sí lo reconozco a todos y yo como que me da más risa todavía que llegan tantos personajes hay veces que hacen en el shot en el primer shot está el mismo actor haciendo otro personaje hablando con el mismo y tú dices ¿qué? eso se llama un bajo presupuesto y si quiero ver esta película con 200 mil dólares una película de época por más que fueran los 70 eso no es nada eso eso son dos chiles exacto una película de época loco claro no hay caballo tú me acusas que no hayan tenido cuarto para los caballos fue lo mejor que le pudo por una visión claramente literal por eso volvemos a la frase de Wells el arte nace en la limitación de que fue una buena decisión no tener caballo yo me acuerdo cada vez que ellos se desmontan cuando ellos se encuentran con los panas de los nis ellos están haciendo las animaciones como si los caballos estuvieran asustados se mueven para atrás cuando llegan los franceses la primera vez que llevan en línea los que están atrás se han dicho como si estuvieran en caballo pero los dejaron ahí en la montaña sí eso fue no fue chistoso pero la Ashley Pau no vio la película que María la empuja y la saca de que el padre no sabe contar 5 y 3 no, no sabe contar porque no sabe leer seguro tampoco no, tú no puedes mencionar el número 5 tiene la granada 3 y él dice 1, 2, 5 no, no, 3 y hasta 3 sé que tiene que contar sí y nos van a hacer 5 preguntas ah, no perdón, 3 ok ay, ay, ay di que, di que di que ¿cuál es tu cuadro favorito? bueno, después eso pasa ¿en qué? azul, digo no, amarillo y después ¿cuál es tu cuadro favorito? oh, azul no, mentira amarillo lo de la teca el corazón del animador eso es oro eso es oro eso es un dedo de hecho en máquina mejor el día y no se puede hacer no, es el mejor de hecho en máquina le notaron al monstruo porque se murió el animador obviamente o sea y tú te lo crees porque ¿qué te vas a creer? tú no discutes a ese punto de la película tú no discutes no, no ya tuviste un montón de cosas sin sentido tú no vas a discutir el animador se muere tú no lo vas a discutir esa película es la mejor prueba de que tú puedas hacer comedia bien hecha que tú puedas hacer oye no, es el punto no es que no tenga sentido la película sí tiene o sea pero los chistes me refiero como las situaciones son súper random pero tan la película está tan bien hecha que te no te importa tan pensado tan pensado o sea algo que nos pelea al inicio cuando superestructura armada cuando el rey Arturo va buscando a los caballeros y te llega a esta comunidad anarquista no sé qué diablo comunista no sé qué diablo esta comuna anarco socialista y le dice una comuna anarco socialista y le dice no, que yo soy yo soy el rey de los británicos y quieres ser los británicos nosotros yo no voto por ti yo no voto por ti que puedo ser mi rey yo no creo en ese tipo de agua que te voy a hacer de ti están viendo cómo me reprime me reprime la violencia reprime ay, loco así tú estás viendo cómo me está y yo y que el coño te está deteniendo yo no me voy a callar porque tú no eres mi rey y tú te pones a pensar que los tigres son ingleses y están atacando a las reines tú mierda porque los tigres son el final pero la reina sigue ahí o sea la reina sea la misma reina ella se va a morir y va a ser la misma reina literal se están muriendo se están muriendo y es la misma reina y ella está en muerte de risa se han muerto dos de cinco y es la misma reina fácilmente ella vio la película ya porque con 45 años que tiene la película fácilmente ya la ha visto ya ah, pero con muchísimas veces la ha visto la película exacto no, yo creo que le gustara tú sabes porque ella se supone que era o descendiente del rey Arturo y dirá se están burlando de abuelos abuelitos no, sí, claro de abuelitos lo que yo no entendí es por qué a tantos hombres lo confundía con mujeres o sea eso fue como algo recurrente en toda la película como que por el pelo por el pelo por el pelo el pelo largo yo creo que todos los hombres tienen el pelo largo en esta película creo no sé no sé si hay algo probablemente sí yo creo que todo excepto el rey Arturo es el Robin que tiene la pelota pero el rey entonces tiene su barba es como el rey el más masculino de todo tiene barba tiene la la mirada así de general es el más masculino el héroe clásico y Lancelote como él era clásico un poco más bruto cuando el papá cuando el papá se lió es que el asistente no, ese es el punto te requieren el asistente porque él es el único gringo en el crew él es el único no británico el único no británico asistente obligado láncer entrando a la boda permiso vengo a salvar a la princesa permiso cabeza yo tengo que hacer mi escape mi escape y el asistente dice dramático ok dramático y se va y después te dice empújeme no llego cuando el papá cuando el papá no quería que nadie cantara yo me juraba la pila porque empezaba la musiquita no en verdad es eso yo yo en lo musical le dije ¿por qué canten? no ese era él canciones no canciones no el pobre hijo papi yo no me quiero casar con nadie yo quiero cantar es que era pájaro pero no podía decirlo o sea no se usaba yo estaba esperando a que saltaran con algo así como que en los 70 era difícil y en Inglaterra en Inglaterra en los 70 en Inglaterra era difícil tú no has visto Life of Ryan ¿Loreta? ¿Loreta? ¿Dónde Cirlanda se lo quiere ser mujer? ¿Loreta? no lo quiere ser mujer eso es Loreta ¿y por qué yo no puedo parir? yo quiero tener un hijo hay que luchar hay que luchar por los derechos de Loreta no porque ella no pueda sino porque no la dejan parir clásico de Life of Brian yo no la he visto ¿no? otra cura Life of Brian es muy bueno a mí me gusta más Life of Brian que esta ¿cómo hace? mi parte favorita de Life of Brian es cuando se cae de la torre y llegan los tigres y los salvan es mi película de comedia favorita no pero no puede ser mejor que esta porque es que es un poco fuerte es un poco fuerte eso es lo único o sea de que es muy ataca mucho la religión mucho mucho la cancelaron en 25 países una vez así cuando salió me imagino ¿y ahora está en Netflix? sí, exacto y ahora está en Netflix pero es muy buena muy muy buena me sorprendió que una película así estuviera en Netflix no sé porque tú crees que la gente anda viendo lo que está en Netflix pregúntame ¿cuánta gente? pregúntame ¿cuánta gente tiene? ¿cuánta gente ha visto esta película? no, sí ellos anunciaron muy orgullosamente cuando ellos compraron los derechos de distribución de Monty Python bueno ellos compraron la serie tienen muchas cosas en Monty Python porque tienen la serie ellos compraron en un inicio en un inicio ellos compraron la serie y las cuatro películas y después fueron quitando la primera y la última así quedaron la serie y las dos películas famosas que son The Meaning of Life ellos compraron todo lo de Monty ¿cuál? The Meaning of Life The Meaning of Life me gustó mucho Ah, The Meaning of Life es muy buena a mí me gustó a mí me gustó mucho esa también esa es la mitad de la película ¿verdad? ¿qué le pareció la fotografía? ¿la Kike? que sale el tipo de un fondo rojo ¿el qué? yo te cuento súper cortado la fotografía está muy cool cuando el tipo le pone la mano a la cámara hey champ tumba esta vaina ¡tac! ahí la película rompe con todo lo que te ha visto ¡tac! a mí lo que me gustó fueron como los los primeros planos de los caballeros luchando haciéndome pensar como que una situación seria una situación de muerte de verdad y luego llega el plano general de esta gente y se ve como si fueran dos muchachos jugando exacto incluso cuando se va a jugar con el Black Knight como que el Black Knight al principio tú lo ves de que un súper caballero un tipazo y después se va a jugar con el real tú y el pano no sabe pelear parece un chamaquito eso me da eso me recuerda de que es como en el como te narra en toda la situación es súper épica y después realmente como pasa tú estás tirando la disto y qué sé yo estás muy dolida tú te has hecho algo sí ya parece que juega mucho D&D yo asocio la película con eso en verdad yo nunca lo jugaba y ahí va un anime pero yo no lo jugaba yo juego D&D yo no lo asocio en verdad yo asocio más con un festival de renacimiento de esos raros que hacen en Estados Unidos también que ya estaban disfrazados tenían la del 6 y tal ahora vamos a hacer una película vamos a aprovechar que todos estamos aquí llevamos a hacer una película y después tenemos los castillos y el ambiente que es el mismo castillo la película es el mismo la maqueta la maqueta claramente un solo castillo que tú quieres que vayan el cociente grabando pero la gente no se da cuenta oye si la gente no se da cuenta que son los mismos actores menos se van a dar cuenta que son los mismos castillos porque la gente no conoce los castillos tampoco yo nunca he visto un castillo tú crees que yo voy a saber si no hay dinero ¿cómo tienen dinero para todas esas mujeres en las monjitas? ahí fue que se fue en los cuartos porque no pueden repetir mujeres los 200 mil se fueron a las mujeres en las mujeres y en los extras en un tiro de cámara había más mujeres y tiraban la cámara de otro lado más mujeres y cada vez tan manco era así era mágico sí un hombre una promesa celibato yo soy un hombre yo no puedo él es puro él es puro pero ven acá ese no no porque ya ya el Holy Grey no está ahí entonces ya no tiene misión que hacer tuvo que venir la gente la gente salvada porque aquí va a caer la tentación de la tentación porque las mujeres son del diablo o sea ese ser está perfecto las mujeres lo desvían de su verdadero camino o sea que eso no hay una mujer esa es la verdadera mujer clásica que son 150 que tú no puedes que yo puedo yo puedo con una mano es mi deber como un soldado infrontado tengo que asumir ese peligro tengo que asumir el peligro como caballero debo asumir el peligro con una sola mano la mujer sí déjala que me dé con una sola mano no esa escena oye esa secuencia es perfecta toda la película esta película no tiene fallos ahí no hay fallos no es genial pero me gusta mucho la foto esa fotografía a mí también me gusta mucho la foto sobre todo es muy práctica me ha cheado mucho la película yo creía que yo creía que le iba a decir que no es perfecta porque no está en blanco y negro bueno hace el uloide hace el uloide que está obviamente no había digital hay muchos hay muchos planos que se ven así llenos de grano muy granulados exacto sí hay uno a partir de un momento que todo comienza a verse como muy muy granuloso muy granulado sí eso así moderna como mostrando la materia de la que está hecha a mí bajo bajo el atardecer dentro de la cueva como ellos manejaron eso de que parecían pintura en verdad sí parecían pintura el castillo de el castillo de ¡ah! de que tú no podés estar escribiendo esa vaina ¿cómo tú vas a escribir tu sufrimiento? ¿y si él estaba dictando? está bien la lógica la lógica la lógica increíble hay que yo me curo porque después el tipo se lo come y dice ¡ah! ¡ah! y tú dices ¡ah! 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 ¡por este el castillo de esto! ¡ajá! y aquí vino su nombre de eh hablando de eso cuando cuando ellos se van del último castillo ya que ellos cruzan el lago yo me pregunté ¿cómo ellos cruzaron esto? si se supone que necesitaban barco para llegar allá pero luego entonces se van caminando y yo o sea eso te molesta tipo no te molesta que muera el editor el animador este final está perfecto la primera vez que yo vi la película yo dije ellos no pueden estar llegando al final porque es un caronte ellos se van a morir y yo estaba como que por el que Rey Arturo no puede terminar muriéndose de niebla y de repente llegan los policías y yo digo bárbaro que final tan perfecto es perfecto la película te dice intermission este se va a parar a la escuela y comienza el tipo muy formal explicar con corbata de profesor y ahora los caballeros se van a la búsqueda loco la única escena que no tiene nada relevante es la que ellos más mencionan que es la 24 vamos a ver la escena 24 hay una gran batalla pasando hay dos tipos hablando ni siquiera se muestra cómo llegan cómo se van no tú no ves nadie en la escena 24 mira ese fue el pana que vimos en la escena 24 ese pana no salió en la escena 24 y entonces ellos se quejan ya te lo mencionaron pero a mí eso me impacta mucho ellos comencen a quejarse pero de mi serie mejor la otra mejor eso es tan moderno eso es como tan metaficcional estamos explicando en nuestras películas le sugiero que quite la cámara para que así no se caiga la llamada y se pueda escuchar o pueda apagar o pueda apagar el sonido y dejar la imagen prendida y ver que eso no funciona y que la gente no debería enfocarse tanto en la imagen ah no me equivoqué dos semanas se cayó como quiera dígame y luego llega a la mano del monstruo ese era el monstruo yo creo que el animado no era no era posible no eso era como un monstruo no sé a la caperucita raja y el lobo no no why en verdad eso es bailar bailar de Python no no lo de la escena donde estaban pasando el vidrio las manitos con la señora buen día una cosa rara es una vaina súper bizarra de Monty Python mano incluso mataron al narrador yo creo al animador pero sigue narrando eso me fue tripea ellos también matan al y la mujer buscando que que lo matan al 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 el principio lo despiden dos 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 veces y yo votan el de los subtítulos porque comenzó los disparos y después el director renuncia y terminan la película en México, loco wow, entre Ecuador y México esos tigres son unos genios yo me imagino cuando el estudio que recibió si fue un estudio que la financió la película recibió esa vaina ¿qué es esta maldita locura? ¿qué es ser esta vaina? no le doy mucho cuarto yo estaba mal con el estudio pero ¿por qué tú no me miras? mírame no te miedos esa mierda que tú no eres digno me salte con esa pues tienen alto quejándose el día entero ¿pero qué ustedes iban a decir antes? yo no me escuché, ustedes lo mencionaron antes y ficción yo escuché, algo de ficción pero no sé de qué más yo ni sé si me oigo yo sí los oigo a ustedes ahora mismo escucha está grabando pero entonces se va a dejar de grabar no entendí bueno, si está hablando no se escucha el otro lo dije no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no no, me tripa cuando ella vuelve dije no, que ya no decimos ah, ok escúsenme gente que hasta hace un segundo decía mí exacto ¿cómo que se llamaban ahora? ah, no, Ramón algo yo lo aprendí no, no canta, canta un pa guapo entonces quiero que me busquen otro matorral para ponerlo ahí al lado pero un poquito más para arriba con un sendero en el medio vamos a andar que todo lo que nosotros queremos sí pero que no sea muy caro y que sea lindo y después llega otro otro de ellos mismos a vender lo que necesito o sea, eso está eso está genial a mí me gustaba con Lancelot dije tú no te vas a morir en vano pero yo estoy bien pues yo puedo y quédate ahí no, no, no no, tranquilo yo te voy a vengar pero en verdad yo puedo pararme ya no, no, no yo voy a mandar ayuda la cantidad de gente que está viva y matan y quiero que yo estoy vivo yo no puedo caminar como este acaba de morir la muerte lo acaba de encontrar casualmente sí con otra vez yo puedo caminar matelo la semana que viene no, no nos va a caminar la semana que viene ayúdame ahí ayúdame ahí y el tipo que está al lado dije wey, ¿qué fue? que es el mismo plano delante acercándose pero no se acerca y de repente cha todo tu interés la que ya el tipo mierda ¿y qué fue? el hombre no, con seguridad de la que el interés 75 100% o sea, te digo esta comedia todo emocionado adelantada la primera vez que yo la vi yo la vi pero tía y yo descargué los subtítulos y yo estoy viendo y te dije yo descargué los subtítulos correctos ya me imagino y que week y yo tú te vayas de Polanco por descarga y después yo la paré y lo busco los subtítulos otra vez en Netflix se dañó que es fatal yo también estaba pensando eso yo me detuve tres segundos a ver los subtítulos y los subtítulos se leían y yo espérate no, 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 claro después se leen los subtítulos pero al inicio están hablando Polanco Polanco eso fue a Netflix que le metí un track que no va después me di cuenta que estaban burlando de mí y miren del espectador me dijeron ni hay un par de veces 45 años después y sin video es así oíte ropa el cine es mudo porque o es cine o es radio no hay punto medio no hay punto medio no hay punto medio es como con Galahad no hay punto medio puro no sé a ver lo que a mí más me sorprendió aparte de lo mucho que me reí que no lo esperaba pero ¿cómo esta película toma tan en serio esa representación de lo que es clásico lo que es moderno lo que es postmoderno? en una película del 75 o sea un tema que todavía hoy los directores se mueren sin tratarlo esto lo hacen desde los créditos ellos ponen primero el crédito moderno o es la música rara después ponen los créditos clásicos una música ampulosa orquestal y después ponen los postmodernos los créditos con esa lucecita y que lo dijeron y vida por 40 llamas del Ecuador 30 de Venezuela una locura y por los directores al final chiquititos así que casi no se ve y esa locura tú dices bueno pues todo tipo saben lo que están haciendo y así mismo tú tienes la actuación clásica con el rey Arturo este tipo tan formal tienes la actuación moderna y tienes la actuación postmoderna con esos tipos mucho más grandes que la vida como el el guardián del portal como el Black Knight me imagino que era eso demasiado el Black Knight demasiado y el mismo Lancelot de Enchanter el de Enchanter es increíble tiene un apodo Team ¿qué? como que Team sí yo soy Team de Enchanter ok y tú dices ¿qué película es esta? ¿qué tiene eso que ver con la película? tú tienes el de personaje moderno el de personaje clásico como la 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 monja que después dicen no, yo no soy la mala yo tengo una hermana gemela mala ay que te caño mi hermana gemela una novela una novela de México una novela de Televisa así mismo yo tengo una hermana gemela que es mala y ella ya muy mala y hay que castigarla hay que castigarla hay que darle castigo castiga mami pero yo no castigarla porque ella ella es su hermana gemela y le van a dar y después castiga mami todos tú lo seguido ya casi no sabes y dice la otra a mí y a mí también exacto ahí y hablo y cuando decían y que get on with it y hacían corte cuando ya te explicando di que no que me encantó esta escena que querieron los los lectores get on with it me encanta hasta el mismo digo ahí mujer ya 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 mujer ya es hora y media y pasan tantas cosas en esta película en hora y media yo la sentí para ver pasan demasiadas cosas yo estaba como que espérate demasiadas a mí lo que a mí más me gustó fue la secuencia de la bruja eso me mató obviamente therefore esa es la mejor la primera media hora es buenísima la primera media hora es perfecta demasiado 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 bacano es lo que logras que tú sigas viendo la película es chulísimo que ya no te importa lo que hagan contigo ya te convencieron ajá tú uno lo compras y dices bueno pues vámonos que esto es así esto es lo que hay exacto cuando te menciono del héroe clásico eso me recuerdo la escena de los pobres y me dije mira esto es un rey y como tú lo sabes tú no lo ves que todo no tiene mierda encima sí 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 está limpio tú no lo ves está bien vestido no como al final yo dije no yo soy un rey porque no tiene mierda encima y yo no demasiado es que es el tipo clásico está limpio el final me gusta más de lo que yo pensaba que me va a gustar porque yo vi un episodio de la serie de ellos y a mí no me enganchó mucho yo terminé pero tuve tu primer episodio ajá lo que pasa es que en la primera season ellos lo grabaron cuando ellos todavía no eran de que tan famosos pero después el show se va perdiendo muy bueno y la otra vaina es que te estoy diciendo ellos no tenían supervisión en BBC ellos hicieron el show ellos hacían lo que se les pegara sus ganas que salían muy bien y hacían vainas que salían muy mal si te quieren enganchar al show primero o sea de que inicia por el episodio de Spanish Inquisition que es el episodio más famoso y después de ahí tú puedes verlo es el de los memes y que llegó la Spanish Inquisition no nadie expecte la Spanish Inquisition me tripa como llevada en impueto loco no esos tipos son unos ingenios como llevada en impueto wow increíble tan increíble como la casita de Ashley como la casita de Ashley ya María perdió su divinidad y ahora la simple mortal que no tiene tres cabezas siempre mortal mi hija no tiene tres cabezas ahora hay que pesar ahora hay que pesar hay que pesar está sopechosa está sopechosa ay Dios mío no para mí lo que más dice la bruja bueno hicieron justicia como es verdad yo soy bruja como es válido di que peso peso lo mismo con pato ahí está yo dice como me descubrieron así como bueno me descubrieron ya yo no voy a yo no voy a decir nada porque igual me van que más o no pero ella pesa menos que el pato o sea ella es bruja de verdad que no que no que la silla del pato pesaba más pero como quieras es un pato y una persona el peso no es ni siquiera debería pesar más Ana debería debería pesar es que pereza no 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 ella debió no importa cuando pensaba es que esa lógica no tiene sentido ella debió traerse es que estamos cuestionando la balanza pero es que ellos ni siquiera esperaron a que estuviera nivelado ellos simplemente o sea hizo así eso debió eso debió caer al piso desde que ella se sentó y no parase más nunca claro porque es que un pato pero pero es que la mujer ella era flaquita la mujer era fría pero es un pato y es una bruja obviamente un pato y una gallina son iguales ya tú sabes yo no pongo un tío en el agua a ver si flotaba esas son preguntas esas son respuestas importantes ¿cuánto peso una pregunta que además tiene una respuesta porque la lógica es tan absurda que tirar al agua yo le voy a decir ahora mismo cuánto peso la lógica la lógica es esa película busca cuánto peso un pato busca cuánto peso un pato un pato un pato de 10 libros imposible un juego de 10 libros hay una bruja ¿quieres saber cuánto pesa? depende del pato es un pato blanco es un pato blanco busca un pato blanco ya la explicó no sé señor puede ser un pato europeo puede ser un pato africano pero son más fuertes que los patos europeos bueno tienen que ser dos para que pesen lo mismo es que bueno si son dos le puedo entrar y con una liana porque los patos van a coger a mí me cura cuando 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 una bruja oye entre 3.6 y 4.1 kilogramos ya en serio son 10 libros 12 libros pero eso no es nada pero a mí me cura cuando estás pensando en la secuencia de la bruja que está el otro que él está con un pajarito amarrándole un coco si es verdad que esto funciona entonces se quedaron con su lógica a mí me encantó si no si no descubría cómo giraron es un poco la verdad que alguien girado dice que hizo ese cálculo tiene sentido porque si una bruja puede volar en una escoba no puede pesar más que un pato es verdad es verdad son gente de ciencia ustedes son los que nos creen eso es cierto porque para que vuelva una escoba no puede pesar más que un pato porque la escoba en el 3020 no en el 2020 contra esa lógica no se puede argumentar no pues la lógica de Ghibli porque recuerdan a Kiki a Kiki Kiki exacto Kiki ah miren ya sé cuánto ella pesa sí qué cosas pero mismo que un pato yo nunca iba a que la madera por eso en escoba porque pesa igual la escoba de madera sí es que explota todo está lógico oh my god wow como yo no pudo haber llegado a eso antes no le tomó 45 años a la gente ya se cuenta de que el deber tenía razón son unos genios ellos no se equivocan no está en el 2000 a mí me encantó la continuidad que mantuvo la película o sea por ejemplo con eso que acaban de mencionar de la golondrina o sea el tipo amarrándole a la golondrina al coco este y cuál fue la otra vez ah sí la vez en la que algo era como así cuando estaban haciendo lo del lodo los campesinos anarquistas y luego dicen no alégrate que no es pupú de vaca y luego la siguiente escena hay alguien haciendo chan y entonces se escucha pupú de vaca pero después de ahí no se escucha normal se escucha normal las personas martillando la tierra me gustó bastante esta continuidad que mantuvieron y la tierra mierda al final también eso es como si fuera una película clásica que son sí exacto están tan enfocados en sus relatos como si fuera una película clásica pero sabemos que no que no hay no hay ninguna lógica clásica la película tú no puedes hacer una ecuación matemática con su relato a mí lo que más risa ni siquiera o sea no un chiste me fascina el hecho de que esta película está escrita y dirigida por ellos mismos o sea no fue como que ellos mandaron a buscar un súper director que le aplicara una buena estructura no sé ellos de verdad saben cómo es una película o sea cómo contar un relato ese es un relato de ellos pero es de ellos y funciona porque nosotros 40 años después nos reímos muchísimo es una película o sea hay cambio de ambiente hay cambio de locación hay cambio de personaje hay cambio de situaciones hay un gran trabajo de vestuario o sea hay una puesta en escena claramente y el actor está haciendo 40 papeles diferentes hay un proyecto de actuación sí además de un proyecto de actuación entonces tú tienes Terry Arturo que nunca sale del personaje bajo ninguna circunstancia tú tienes este Lancelot de John Clemson uno tiene todos los mismos actores haciendo papeles totalmente diferentes buenísimo el Lancelot ¿Lancelot? no eso no porque este pana este pana decente que si yo y que lo otro después se viene arriba y empieza a matar a gente tú como el Lancelot el gran el gran guerrero entonces aquí tú mataste al novio no tú mataste al suegro tú mataste a la tía tú mataste a la novia no, no, no el tío está bien el tío está bien después se enteras que es Lancelot pero tú eres un Lancelot desde Campbell no pero estamos negociando eso ah no espérate no, es el Lancelot vámonos, vámonos y dice mira creo que nos vamos se cayó el hijo mío se murió y llega no, está vivo papi anda muchacho a la mierda me extrañó que no lo matara me extrañó que no lo matara como al resto como al papá ya que se murió tu papá te voy a adoptar es que ya lo había desheredado en su momento va a desheredado el mismo adoptar a su nueva hija y a sus nuevas tierras sí, porque él nada más quería la tierra entonces ya la adoptó la chamaquita ya el cantante se puede quedar vivo el cantante se puede morir si él quiere a mí lo que me da risa a mí me dijeron que yo no podía construir una casa porque se iba a un día y se hundió pero yo encontré una segunda y se hundió y una tercera y la quemó no, se quemó se cayó y se hundió pero es que obviamente esa fue la que funcionó esta obviamente no se iba a hundir porque ya ya el pantano debía de estar lleno claro porque el pantano lleno de casa el pantano abajo va los cimientos de casa destruida lleno de compras encima de eso porque construyó él construyó encima de sus errores es real qué poético sí pero el hijo le sale cantante cantante y pájaro y pájaro y pájaro exacto cantante pájaro desnutrido y parece que un cadáver en vida porque el tipo la piel del tipo parece que se estaba morir en cualquier momento ese pana pero te digo mira qué buen maquillaje porque ese Terry Jones es el mismo pana que hace del científico es el mismo pana que hace de él hace 40 papeles diferentes en la película y tú nunca como que dices y por lo menos es un personaje nuevo exacto por lo menos y tú lo ves como flaco de nutrido y tú dices pero imposible él no rebajó o sea como está bien está bien o sea se nota que la industria de Londres estaba muy en ese momento en Inglaterra porque estaba en Escocia claramente la industria británica estaba muy bien claramente que tú pudiste sacar un fotógrafo así hacer una imagen tan buena un tipo que no es famoso ni nada claramente y sin dinero hicieron este trabajo de vestuario porque sí es cosplay lo que están haciendo pero tú te lo crees no son disfraces es una feria es una feria de renacimiento tú crees que me diga pero eso es es una feria medieval entonces es lo que dice también Robert el hecho de que es un solo gatillo pero a mí me da mucha risa porque en en el show ellos siempre critican mucho a Escocia o sea Escocia es como el como el hijo que tú no aceptas del Reino Unido entonces ellos le hacen mucho bullying a Escocia entonces de repente yo te hacen esta película donde Escocia es un solo gatillo y dos pedacitos nada más entonces como que divertido que bacana esta crítica también también pero en Escocia como un pequeño estudio como que nada o sea que tú tú de verdad te crees que Escocia parece que es nada que Escocia hay mucha grama y un gatillo un grama 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 más nada más grama y que todos los gatillos aparecen como que y que está vacío que no hay gente que no hay civilización que la gente vive en la mierda exacto el resto es una maqueta y no hay caballo por parte y no hay caballo y no hay caballo y no hay caballo bueno si hay caballo están los cocos con tu imaginación con tu imaginación es suficiente para que hayan caballos todos ellos faltaban los cocos faltaban los cocos ese plano de ellos de montar dos caballos de los precios de los caballos desmóntense ahí se desmontan esta película o sea mi personaje fue la teoría de la bruja y el de Holy Hand Grenade o sea la granada yo estaba obviamente vamos a sacar una granada versículo 2 de no sé qué cosa de la la biblia del momento el versículo Eddie que le intrusione no tiene que contar hasta a 3 pero no a 4 ni a 5 sino a 3 ni más ni menos no se puede contar el de no más se puede contar si es antes de llegar al 3 no no solo contarás hasta 3 y hasta 3 solo contarás yo dije ya pero en realidad a mí me recordó a un versículo de la biblia es por eso que te estoy diciendo por eso que está clavado está clavado es el punto es que ellos saben ellos saben igual como la escena política con los dos anarquistas ellos están literalmente dando el mensaje anti monarquía o sea es literal es el mensaje pero es literal te lo tiran en la cara no y en esta situación nueva política que está surgiendo porque estos son los 60 70 donde todavía está esta lucha de conflicto entre camotas y mediatorias está perfecto está perfecto porque nosotros no tenemos rey nosotros por la semana nos intercambiamos el poder para tomar decisiones tenemos que esperar no pero o sea lo de Francia hay una buena así mismo si cuando va a salvar Brian y casi vamos a tomarlo hay una buena que deciden esta es la situación de gente que decide que vamos a decidir no lo que me gustó me ocurre de Brian es decir que es the people in front of Judea the Judean in front of people y toda su variante y ahora es la misma mierda y tú solo piensas es la misma mierda todos los políticos son la misma y ahí tú te escuchas mira yo soporto debiéramos qué sé yo ver 3 o 4 películas serias y después volver a ver multipartes debiéramos ver la historia si le vamos a ver tenet ilegal no el cinecruz no soporta eso no Netflix va a comprar los derechos no la gira no soporta eso Nefri no ha comprado los derechos todavía Nefri no puede comprar los derechos de de ellos lo intentaron ellos ofrecieron mucho dinero y por qué ellos no pueden ellos pueden que se lo ven con otro cliente pero tenet lo hizo Warner ¿cuánto hay? ¿ustedes le hizo Warner? si alguien la va a subir la va a subir HBO Max me parece muy claro no se ve en la mitad del mundo bueno en los canales de televisión si se ven los canales de televisión si por lo que si ellos tienen los canales puede que con los canales funcione o sea tiene forma de sacar el dinero si quisiera porque están los canales están los cines vamos a ver que está el DVD a mi me gustaría comprar porque tú te la compras nos mandas la factura y la descargamos por internet como decimos con The Lighthouse es para exactamente Robert está curado con el cine yo me vi The Lighthouse el 31 de diciembre rozando al 1 de enero chilling así yo recibí el año viendo a un pana masturbándose en un fan pero pero ¿qué película tuviste para el Spinnies el año? yo no me acuerdo qué día era pero yo estaba en el mar viendo esa película a la mar en medio de Jamaica y Puerto Rico no Puerto Rico no Jamaica y Cuba yo la vi yo la vi en el cine club yo la vi con un heavy house no fue Lighthouse lo que había afuera era una vaina había un musicón un musicón ¿verdad? sí un musicón al lado y yo dije wow yo estaba súper concentrado en la película pero wow qué músico y lleno sin escribir ese día lleno 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 yo no me podía concentrar porque yo ya lo había visto entonces yo estaba como que centrándome en el músico yo estaba muy bien no pero yo sí me concentro porque la película es impactante visualmente muy muy sí 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 yo siento que Vivir en los Ríos me preparó para ver Lighthouse así que lleva películas todos los días con un músico al lado de The Lighthouse y que no tiene una bacheta muy chula yo me confundía yo me confundí yo me clava la imagen con la bulla de afuera yo me clava yo espérate y me confundía mentalmente como que no pegaba pero como que estaba interesando no y que te atracaste en el barrio de tu nación y tú tenías Robert Pattinson más turbando se ve normal tú viste ustedes vieron en DGT que salieron dos panas metidos de Power Rangers ajá eso ellos son los panas que hicieron esta película que dijeron un día oye y se hace botar banana y yo dije oye si nos metimos de Power Rangers y vamos a bailar y si nadie me atraiga que se yo y pasaron o sea ellos dieron yo no voy a llegar yo no voy a llegar más de ahí pero obviamente pasaron aquí tenemos que hacer nuestra versión con el Sayayin de la Patria con el Sayayin de la Patria tenemos que hacer una otra versión no tenemos que hacer Monty Python pero versión los padres de la patria es el padre de la patria tú dices la colonia no me retiro no señores los padres de la patria Abinader 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 Danilo aquí había un programa de radio que era súper famoso que se llamaba ¿cuál es tu versión? entonces ellos hacían parodias de vainas súper de eventos históricos y era muy muy bacano en verdad era una vaina sin flow Monty Python ¿y cuál es tu versión de Duarte? bueno Duarte llegó después de haber visto el mundo la civilización en verdad no hay que hacerlo de par de veces hay que hacerlo cuando llegan los pañones hay que hacerlo con Trujillo con Trujillo hay que hacerlo con Trujillo ay ay bueno si tú no el tour y la policía se puede hacer todo al mismo tiempo es un problema una vez yo vi un video de que de las comidas exóticas que se comían los dictadores entonces estaba ahí que un dictador de África que se comía elefantes un tal de no sé dónde que se comía mierda y después llega a República Dominicana el número uno Trujillo que la que comía era muchachita y yo estaba acá yo estaba esperando que tú dijeras Molondro él se daba light no se daba tan light ¿no? le gustaba la carne fresca él no la dejó se daba light él era un hombre que pensaba en su nutrición un tigre dominicano un tigre dominicano un tigre dominicano sí porque tampoco era tan selecta la carne no era era lo que le dieran un pulito un pulito un pulito un pulito un pulito no lo comía bien bueno el anzana porque no era el cuero porque él la sacaba de su casa para comérsela entonces ya habían sido aprobadas por otra persona no para asegurar nunca nunca para patroquilla no para patroquilla nunca entrenaba el nuevo de paquete nunca él no se acostaba con la esposa de sus compañeros o sea sí, sí, sí puede ser pero cuando él salía de casa cuando él salía de casa que fuera más llamativa cuando él salía de casa era con jóvenes de su casa que no habían salido nunca no era con jóvenes utilizados en huevo fino ese no que difícil Trujillo era un hombre era un hombre tigre dominicano de frente era un tigre dominicano un buen tigre dominicano con poder y cual pero sí un tipo ideal para parodiarlo a mí me parece muy interesante el hecho de que nosotros nunca parodiemos nuestra historia o sea no es normal eso el dominicano tiene un bueno la única película así de parodia histórica fue que yo haya visto Lili ajá Lili que no intentó hacer una parodia pero sí pero una parodia oh qué interesante Lili no intentó hacer una parodia Lili salía así porque sí ahora que me he sentado de que no intentó hacer una parodia no aquí hicieron aquí hicieron la parodia de Hipólito un lío de falda oh a ver un lío de falda yo nunca la he visto pero aquí hicieron una parodia de Hipólito oye una parodia del gobierno de Hipólito bien hecha pudiera ser muy interesante no es por hacer ahora porque imagínate Hipólito está en el poder exacto está en el poder otra vez es el único problema hay que hacer la de allá de los años 20 donde no queda nadie como Lili buen provecho robo un pámparo la de una de Trujillo exacto podemos hacer de Trujillo no me lo digan mucho cuánto llenito hay en este coro meten ocho tigres en una casa un año escribir yo soy ¿quién quiere? ya se le da la comedia Maya dice Maya Maya dice que ella va para donde Ashley lo logra ella va para tu casa aunque no se escribí así que ¿qué pasó? aunque no se escribí sí exacto yo mira yo 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 sé que Ashley va también entonces yo me alegro realmente yo necesito unas vacaciones diablo no te ve el pecho loco Maya no le cocine nada ese pan ¿el qué? Maya no sabe cocinar Maya no es una mujer clásica si ella no sabe cocinar Maya no es clásica no Maya no es clásica pero yo no creo que Maya no sé cocinar pero cuando voy le hago la cena gracias pero el quieto se le cena yo se lo he cocido